Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de la escuela de repostería. El día de hoy vamos a hacer estos ricos plátanos capeados. Es una receta muy fácil y rápida de hacer, así es que espero que te guste. Y antes de comenzar vamos a mandar saludos a las personas que nos siguen en el canal. Marisela Medrano García, Gloria Pérez, Rebeca Estrada, Mona Escandón, Ulises Espinosa y un saludo muy especial a mi amigo José Manuel Valdés Ayala. Mil gracias a todos por seguirme en el canal. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a necesitar 4 piezas de plátano macho, las cuales vamos a cortar en rodajas, 2 piezas de huevo a temperatura ambiente, 1 taza de leche fresca, 2 tazas de harina para hot cakes, 50 gramos de mantequilla o margarina, los cuales vamos a derretir en el microondas. Y para los que no tienen báscula, 50 gramos de margarina es aproximadamente un trocito de este tamaño. Y por último vamos a necesitar 1 litro de aceite de cocina. La preparación es muy fácil, en un tazón o recipiente vamos a agregar todos los ingredientes y vamos a remover muy bien hasta que se hayan integrado por completo. Yo voy a hacer esta mezcla a mano y la voy a hacer con un tenedor, ya que así evito que me queden grumos en la mezcla. Tú puedes hacer esta mezcla en la licuadora o en la batidora, esto es al gusto. Y como verás mi mezcla ha quedado lista, se tiene que ver un poco espesa, así como te la estoy mostrando. Una vez hecho esto ponemos un poco de los plátanos en la mezcla y los vamos a sumergir hasta que estén bien cubiertos. Tienen que quedarte de esta manera. Después en una cacerola a fuego medio los vamos a freír. Es importante no tardar en este paso ya que como verás la mezcla se fríe muy rápido. En este paso nos vamos a tardar unos 2 minutos aproximadamente. Por último sacamos los plátanos cuando tengan un color doradito. Y listo amigos, así es como han quedado los plátanos capeados. Ahora es momento de disfrutarlos. Yo les pondré un poco de crema ya que así es como me gustan, pero tú puedes ponerles mermelada, leche condensada, cajeta o incluso acompañarlos con un buen plato de arroz. La verdad es que esta receta me gusta mucho y es súper fácil de hacer. Y bueno, hasta aquí ha llegado la receta del día de hoy. Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera sabrás cada vez que suba un video nuevo. Por ahora me despido, no olvides que mi nombre es Adrián y soy de la escuela de repostería. Nos vemos la siguiente semana con otro video más. ¡Gracias!